¿Cuál es tu nombre? Enrique Quiroz ¿Cuántos años tienes? 32 ¿Qué te pareció la urna electrónica? Está muy interesante, muy práctica Se ve que es confiable y seguro ¿Qué características crees que la hagan confiable? Que la boleta cae del lado contrario No se nota lo que tú notaste Si se puede tener el resultado más en el momento Más a tiempo también da cierta confianza Eso lo pueden estar Me imagino yo que lo pueden estar mandando El resultado cada 10 minutos por lo menos Más confianza ¿Para ti cuál es la característica más importante Que tiene esta urna en comparación con la tradicional? Eso, el nivel de confianza que te genera a ti Como votante De que luego se sabe el resultado No tienes que esperar hasta el final De una jornada electoral para saber el resultado Gracias por ver el video ¿Qué pasa si se te ha gustado? No tienes que esperar hasta el final